Bueno pues si señores, nos encontramos en Santa Isabel y nos encontramos aquí en la Marina de Santa Isabel con el Instituto Gogo Pediatric de Cáncer. Estamos aquí empezando esta actividad hoy, estamos a 24 de mayo del 2014 y aquí estamos en la Marina de Santa Isabel, están los muchachos en los kayaks saliendo desde el muellecito público y aquí estamos señores, les habla el señor Edgar Reyes y estamos aquí empezando esta actividad, remalo, con los muchachos del Instituto Gogo y vamos aquí todo el día celebrando, vamos a rifar un kayak, vamos a hacer una pequeña recorrida por la valla de Santa Isabel y luego haremos la actividad de cierre por la tarde, así que buenos días y que disfruten. Bueno pues si señores, seguimos en el Mambú, kayakerístico y seguimos aquí en Rema por los muchachos del Instituto Gogo, es que están todos los muchachos aquí y aquí estamos una vez más, hoy 24 de mayo del 2014 en esta remada familiar por los niños del Gogo Institute, y aquí están todos los muchachos, la banda de todo el mundo ahí y aquí estamos en el Mambú, kayakerístico, bueno pues si señores, buenos días, estamos aquí con los kayakeros 100 x 35, kayakeros 100 del centro, esto es la parte de la isla y estamos en esta segunda remada familiar a beneficio de Gogo Pediatric Institute y aquí seguimos en la remada en el área de Santa Isabel, estamos en la área de Santa Isabel, remando aquí hoy, sábado 24 de mayo de 2014, seguimos aquí muchachos, bueno pues si señores, aquí estamos con los muchachos, sonrían, a este mundo saludando, muy bien, está el hombre ahí atrás y aquí seguimos en la remada familiar, el segundo remada familiar a beneficio del Gogo Pediatric Institute y aquí está el Abnel, uno de los que ayudó a organizar la actividad y seguimos aquí señores. Bueno pues señores, estamos en Punta Balajú, está Isabel Puerto Rico, estamos con los muchachos ahí, disfrutando de la remada, ahí los tenemos a todos para YouTube, ahí están todos los muchachos y aquí estamos en el Mambú, kayakerístico, y aquí están los muchachos llegando a Punta Balajú y ahí están todos bañándose en la playa, disfrutando, muy bien, seguimos por aquí, allá vienen los muchachos allá al fondo, y aquí están todos los muchachos, Abnel está ahí, muy bien, bueno pues señores, estamos en el Mambú, kayakerístico, en la segunda remada, remalo por los niños del Pediatri, ¿verdad? Coco Pediatric Institute aquí en Santa Isabel Puerto Rico, estamos disfrutando ahora en Punta Balajú, ¿Balajú es? Balajú, Balajú, no, Balajú, ok, muy bien, seguimos aquí señores, seguimos aquí señores, disfrutando aquí en Punta, aquí en Punta, y estamos aquí, y se ha ido con este heroico, cuanta vida, menú la puta, todo está lo cual quiero, miren los muchachos ahí, disfrutando, y tenemos los dos locos de Ander, en Punta Balajú y Ricky, allá abajo, que se tiraron para aquellos dos callos, y aquí él está tratando de llegar, así lo puedo coger, lo dudo, espero no tener que me hagan ir para allá abajo, y ahí estamos en Mal Abierto, aquí, y ahí están otros callos que visitamos, allá abajo, allá abajo, y aquí con Ander, los kayakeros del 100x35, unimos de los dos callos allá abajo, estamos en Mal Abierto, en Mal Caribe, allá abajo, caje muerto, y ahí estamos, aquí estamos, ahí tenemos los callos allá abajo, que venimos, y ahí está Ander al frente, que está conmigo, y seguimos, vamos ahora a bajar los tragos, están los muchachos otra vez, estamos en Mal Abierto, viniendo los callos allá abajo, así que seguimos por aquí. Bueno señores, vamos de regreso otra vez a la, al Gazebo, para Dario Santisabel, y estamos aquí, kayakeando, en el Mal Abierto, allá tienen callos, así se puede ver, cajas de muertos, y callos barbarias, al fondo, están los muchachos ahí, reman, reman, tienen que remar, eso ahí, vamos a remar, eso es, muy bien, y aquí seguimos grabando, ahí están las muchachas, y el muchacho ahí, metan manos, hay que remar, eso es, vamos a remar, eso es, vamos a remar, importante remar, es el que es el Edecoa. Bueno señores, estamos llegando aquí a las callaqueadas, están los muchachos llegando allá a la rampa, y aquí estamos llegando allá al lugar del barrio, están los nenes dándole los rayos a los nenes de Jogo, están los muchachos ahí, ahí viene el corillo allá, está el velero, grande, y seguimos aquí remando, ahí estamos los muchachos, ahí llegando allá a la rampa, estamos aquí, los muchachos allá en el hilote, en el callito, vamos a chequearlo allí, ahí los muchachos en el callo, estamos en Santisaber señores, remando el área de Santisaber, los muchachos ya llegando otra vez, ya tenemos la música ahí, ya contada. Estamos aquí en el Mambo Calla, aterístico, en la segunda callaqueada familiar, a beneficio del Gogo Pediatrics Institute, ahí tenemos el área del party, donde va a ser ahorita el party, estamos terminando las remadas que estamos haciendo aquí la gente, llevando a donde dándole regalones de Gogo en los calles dobles, que lo está llevando hasta allá y mirándolos para allá, o otra vez para atrás, así que seguimos aquí callaquiano señores. Y ahora aquí tenemos a las dos expertas en la cocina de Pampa y Odaio, son las únicas cocineras en todo Puerto Rico que cocinan marisco en una forma profesional, no hay ningún restaurante que se dé mal al lado, comprobado científicamente. Y aquí estamos, miren compañeras de ellas, miren para allá. Aquí todas las compañeras, las muchachas, son las encargadas de traernos el alimento, pero ellas cocinen de una manera increíble, único, famoso, de una forma tan tecnológica, que cuando uno proba la cocina se esprisa. O sea, tu cura... Y repita y repita y vuelve a repetir y no se canta. Y chachos, cuando hicieron, si vieron la sopa de camarones allá, que era de la coca. De la coca. Chachos, ¿cuánto te comemos? ¿Como cuatro? ¿Perditas de la cuenta? 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 Bueno señores, seguimos aquí en el Manfocan y aterístico. Y estamos a beneficio del Gogo Pediatrics Inc. Aquí el 24 de mayo del 2014. Ya que hicimos una remada por todos estos callos, fuimos los callos allá abajo. O sea, una remada monumental, pero bueno, el mar está rítimo. Así que seguimos aquí señores, la fiesta sigue. Vean ahí toda la gente metida ahí, en el gazebo, y los callacores llegando. Mira, ahí están todos los muchachos. Y aquí seguimos grabando. Señores, aquí tenemos a Richi de Papayo de los Divers. Aquí el hombre que trajo los callas para verle a los reyes a los nenes, que es importantísimo. Así que eso es importante. Y trajo la comida también, que eso es bueno. Vamos a ver el camino. Muy bien. Sí, tío. Así que estamos aquí. Tengo el cocinero ahí. Ah, muy bien. El de Castellano. Ah, perfecto. Y las muchachas, que son especiales cocineras. Son muy cocineras. Imagínate, esto es pelopagüe. Bueno, pues sí señores, aquí estamos en el Mambo. Ah, es que característico. Y seguimos disfrutando de esta actividad a beneficio del GoGo Pediatric Institute. Y aquí tenemos el hombre, que es uno de los aspeciadores que trajo los callas para darle los reyes a los nenes. Ahí están los callaqueros llegando ya de la Monumental Callaqueada. Miren ahí. Ahí están llegando todo el grupo. Y ahí están llegando ya de la Monumental Callaqueada que acabamos de hacer. Ahí están todos los muchachos llegando a la rampa. Y estamos aquí señores. Está todo el mundo disfrutando ahí. Y todos los muchachos llegando ahí. Bueno, pues sí señora, que están todos los callatas. Tienen demasiado tiempo, bien. Te doy mi vida, para que hagas lo que quieras de ti Porque estoy enamorado, y he dejado junto a ti Te doy mi vida, porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado, pero que no lo puedo resistir Y es así, no se tiene control, este es más enamorado Cuanto más del corazón, este es más grande Cuanto más del corazón, este es más grande Bueno señora, aquí estamos en el mambo paellístico, ustedes saben las paellas hechas en el 1700 de la mañana, ahí están cocinando la paella, este el hombre cocinando la paella, única en su clase, una paella que cuando usted la come ve el futuro y todo, en serio, en serio, este el hombre preparándola, ahí para acá, tienen que mirar para acá, sonríe para acá, Ahí estamos, ahí estamos Muy bien Muy bien ¡Fuera para ellos! ¡Fuera para ellos! Bueno señores los tenemos, mira para allá el grupo ahí ¡Saludos muchachos! ¡Eso es! ¡Nitido! Y aquí estamos el Mambo Kaaaaaa ¡Qué pedrísticos los muchachos ahí! Y aquí estamos en Youtube señores ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es buena! ¡Muy bien! Y seguimos aquí señores, ahí grabando los muchachos ¡Presenta para el cañito! ¡Ahí está Winselfies! Tratando de Winselfies Están los muchachos ahí Y seguimos aquí en el Mambo Kaaaaaa Y aterísticos Y aquí estamos Bueno señores, ahora nos ponemos a regresar otra vez a la rampa Para sacar el cañito Ahí estamos con los muchachos ahí en el callo Ahora nos ponemos a irnos Y será entonces Cuando estemos en la rampa Nos ponemos ahorita A la rampa, acabamos de llegar Así que aquí completamos este viaje La gente está disfrutando en la playa Está Benel No se da cuenta que estamos llegando Y estamos aquí señores Acabamos de llegar a la rampa Y aquí estamos ¡Vaya! Aquí estamos llegando a la rampa Para sacar los kayaks Y aquí llegamos ¡Vaya! 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 Que estoy acompañado en esta actividad Y aquí concluimos este video Hasta aquí esta transmisión Así que será hasta la próxima En Unio 7 Que se va a hacer la calle Y aquí a dar el callo pajaro Así que será hasta la próxima Para YouTube El Capi El Capi El Capi El Capi El Capi El Capi